Escuché el golpe y salí para afuera, eran 4 y 40. Cuando salgo estaba el chico tirado ahí. Nada, traté de llamar a la policía, a la ambulancia, bueno, hasta las 5 y media que vino la ambulancia. Estuvimos tratando de auxiliarlo, no, no. Bueno, bueno. ¿Es un vecino de acá del barrio? Sí, sí, sí. Sí, vive para allá atrás. El chico estaba vivo, sí, pero bueno. Con la espera, no, no. No llegó. Llamaron a la ambulancia, a la policía, ¿cuál fue la respuesta? La ambulancia, primero no atendía, seguí llamando a la policía, la policía me decía que ya venía, seguí llamando a la ambulancia, me atendía, me decía emergencia y cortaba, y así sucesivamente varias veces, y después, bueno, ya me estaba desesperando porque el pibe no tenía pulso y llamé de vuelta a la policía dos veces y la segunda vez me atendió, me dijo que ya venían. Bueno, ya a los 10 minutos, 15, sentí la ambulancia, o sea, ya no iba a seguir llamando porque ya me habían dicho que ya venía, pero bueno. Cuando llegó la ambulancia, ¿qué personal llegó acá al lugar? Llegó una doctora y una enfermera y se bajaron, dijo, está fallecido y se fueron. La ambulancia se fue sola, el chico quedó ahí, tirado. La ambulancia se fue y ¿qué pasó después? Nada, quedó toda la policía y gente de tránsito, y ellos se encargaron del otro. Lo importante es que el chico se podría haber salvado si la ambulancia hubiera llegado antes. Así sean 5, 10 o 15 minutos, yo creo que se podría haber salvado. Fueron casi, no te digo una hora, pero fue casi una hora. Fueron casi, no te digo una hora.